Entre las muchas facultades que tiene la investigación científica está la capacidad de hacer que cambien las circunstancias que a uno le han tocado vivir. No todos nacemos en igualdad de condiciones, pero la medicina puede ayudarnos a tener y a cumplir los mismos sueños. Se ha convertido en todo un símbolo por su espíritu combativo. Ha luchado mucho en la pista y fuera de ella para poder llegar a este momento. Oscar Pistorius es un atleta que cuando era bebé sufrió la amputación de sus dos piernas por una malformación degenerativa en las extremidades. Hoy es un ejemplo ya que a pesar de su discapacidad está logrando todos sus objetivos, ser uno de los hombres más rápidos del planeta y no precisamente compítelo con discapacitados sino contra atletas sin problemas físicos. Haflidi sigue sus pasos. A sus seis años acaba de conseguir unas piernas para correr, la misma prótesis fabricadas especialmente por una empresa islandesa para atletas amputados. Al contrario que Pistorius, Haflidi nació sin ellas y con tan solo un año ya tuvo su primera prótesis. Haflidi lleva días entrenando. Dice que correr es lo que más le gusta y si querer es poder, quizá en un futuro consiga ser otro de los mejores atletas del planeta con prótesis. ¡Gracias!